¡Médicos de mierda! Banditos contadores de historias. Son como los escritores, o como los curas. ¡Qué estafadores! Ya lo ves, mírame. La vida de los hombres es esto. No venimos de ninguna parte, ni vamos a ningún lado. No hay una maldita historia con un final digno, no. Ellos mienten, los engañan, conspiran. Lo han hecho grandes signos para hacernos creer que esto tiene sentido. ¡Malditos contadores de historias, cuentistas, falsarios! Se cagan de miedo en los pantalones y no pueden poner un poco de orden. Pues yo interpreto a él, así de concreto y de indeterminado. En realidad estamos hablando de los últimos momentos, los estertores de un músico que vivió la vida y vivió la música con pasión y que no se conforma con su destino. El destino de un hombre, bueno, atrapado por una enfermedad degenerativa y en los últimos momentos de su vida. Entonces es el grito, el lamento, a veces rabioso, otro insolente, de un hombre que lucha con su destino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!